La última parte de esa obra es el emisario que tira el efluente final hacia el río. Hay una gran parte en tierra que ya está colocada, que es una tubería metálica que está colocada y luego a partir de la calle rumbo al río se coloca un caño de unos 150 metros de la costanera hasta el río que es el caño que se ve enfrente ahí, que ya está preparado para colocarlo y ese caño va enterrado parte en tierra y parte en el lecho del río. Hablabas de un metraje importante hacia el lecho del río. El total desde la calle hasta adentro son 144 metros. Desde la barranca va a quedar unos 100 metros hacia el río. A cota va a llegar, arranca en la cota a 2 metros de profundidad en la calle y termina, llega a cota 5.80, menos 5.80. Estimado para que cualquier embarcación no pueda tener dificultades. Sí, tiene una protección final, el caño va enterrado, queda el último tramo, solo el último tramo queda fuera del lecho del río, a una cota que no va a tener problema con la evasión y va con una protección de piedra sobre el caño en esa punta que sobresale. Lo que es un trabajo que se hace desde una plataforma, toda la excavación se hace con una excavadora que está colocada sobre la plataforma, la plataforma se posiciona en el lugar y trabaja apoyado en cuatro patas y trabaja y va haciendo la excavación, intercambiando tachos y martillos. Ahora lo que se está haciendo es profundizar para que pueda trabajar con más comodidad. Sí, en este momento estamos en la etapa de implantación todavía del equipo, falta una inspección final de prefectura que ya hizo una inspección de seguridad en el previo cuando se armó el equipo en las piedras, y ahora en el lugar tiene que hacer una segunda inspección que es la que le va a dar el ok para empezar a trabajar. Estamos esperando entre hoy y los primeros días de la semana que viene va a venir esa inspección y la idea es que la máquina ya esté posicionada en el lugar donde va a arrancar a trabajar. Cuando tengamos el ok de la parte técnica de la prefectura, para hacer ese trabajo comenzaremos con la excavación. Adolfo, ¿hay un plazo estimado para esta parte puntual del laburo? Sí, el plazo que tenemos nosotros contractual con el subcontrato es de... a partir de ahora tenemos dos meses. En esos dos meses tendría que quedar el trabajo pronto. Primero se hace toda la excavación, preparar el lugar donde colocar y luego en uno o dos días se hace el lanzamiento de la tubería que se llena de aire, va llena de aire y se va colocando, se va inyectando agua dentro de la tubería para que flote y llegue hasta el... deje de flotar y llegue hasta su lugar. Eso va a ser entre... dentro de un mes, entre un mes y dos meses, dependiendo de cómo esté el lecho del río, que hay mucha excavación en piedra que hay que hacer, hay un trabajo que depende mucho de que no encontremos material en el río.